Aveden Fexet, un proyecto diferente y práctico con los no hay guías hacia Inda. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Vamos a hacer una casa de Liza y Angelo, que está construyendo una casa y nos defecce te ayudará con una pánter. Una pánter es una idea muy práctica y ahora vamos a traer una casa. Vamos a poner en la casa de 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 los coches. Aquí también vamos a poner tubo comestibles, las máquinas, los dryers, los tubos de los coches. Y así en la casa de 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 la casa. Y así en la casa de 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 la casa. También nos defecce con un par de diseño, que es un toque bonito. Y todos los no eficientes son, pero también es un toque moderno. Y así en la casa. Y así en su parte, que está en el aeropuerto. Y así en la casa de la casa de la casa de los coches. Y ya tenemos un poco de discapacidad. Nuestra clapa comienza a corta y pega el saco. La muralla está a 2,45 de altura, pero naturalmente no se coge un 10 centímetros de espelho. Pero ahora voy a pegar el saco, pero no corte mucho cortito cuando hay algo que pierda un pido. Para el borrón, naturalmente, no se usa el bisón borrón, el saco está pegando fabuloso y está muy fácil para trabajar con él. Voy a poner un tico, porque no tengo bajatura de viaje, y con un roller vamos a aplicar el saco. Voy a aplicar cada banda y después doblando el bando en la que el saco seca para 5 minutos. Luego, voy a tomar el bando en la que el borrón se mueve con el borrón y se mueve con el borrón. Después, el saco se mueve con el borrón. Ahora que nada nos acordamos de esta bolsa, vamos a doblar, ahora nos cabe de junta full elen, vamos a doblar de dos, así elen pega arriba otro y seca. Ahora nos dañe un rato y nos dañe un pae en muraya y también nos dañe aplicar elen, hasta que nos dañe un rato, así que nos dañe un rato y nos dañe un rato y nos dañe un rato. Ahora nos dañe un rato y nos dañe un rato. ¡Suscríbete al canal! Tras de el washer que es el dryer de Friomax, nos dañe un tegelón de Coiman con el fabuloso tegelón de el Louvre Vitec con el de Bison. Esta es una buena idea para Kiko. Para que nos dañe un rato y 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 nos dañe un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ban comienzan! ¡Ok! ¡Ya, voy a todo mi pala en esta cortana midi! Nos va a cromar esa steña y para después nos pega y arma nos drograke. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!